Si te es difícil encontrar una amistad Ya no busques más Porque es que sin lugar Hay alguien quien nos unió Sin discriminar Y él te ama tal como eres Y nunca te va a olvidar Tienes sentimientos No te afligas más Tú eres hijo de Dios Él no es efímero Es aquel que se queda Aquí vamos, decídelo Únete a su iglesia junto a mí Ya no temas más El conquisto al morir Este mundo va a pasar Y habrá un nuevo vivir Ya no sufras más Y cosecha tu fe Todos jóvenes, fuertes, libres Listos a creer Tienes sentimientos No te afligas más Tú eres hijo de Dios Eres hijo de Dios Él no es efímero Es aquel que se queda Aquí vamos, decídelo Únete a su iglesia junto a mí Tú eres hijo de Dios Él no es efímero 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 Es aquel que se queda Aquí vamos, decídelo Únete a su iglesia junto a mí Tú eres hijo de Dios Eres hijo de Dios Tú eres hijo de Dios Únete a su iglesia